Andercel es conocido como uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Andercel, que tiene una amplia base de admiradores por su belleza y talento, últimamente ha estado frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas. Sin embargo esta vez el impactante diálogo de Andercel con un periodista llamó la atención de los medios y sus fans. El famoso actor fue confrontado por un periodista que lo obligó a declarar, y esta situación se convirtió en un gran tema de discusión. En este vídeo hablaremos de los detalles del impactante diálogo que Andercel mantuvo con el periodista que la obligó a testificar. A partir del primer encuentro examinaremos cómo se desarrolló el diálogo y cómo reaccionó Andercel ante esta situación. También te contaremos cómo resonó este evento en el mundo de las revistas y los comentarios de nombres famosos sobre el tema. También puedes encontrar las declaraciones de Andercel y sus planes de futuro tras estos difíciles momentos en nuestro vídeo. Momentos tensos entre Andercel y el periodista, primer encuentro. Andercel se encontró con una situación inesperada una noche cuando salió a pasar tiempo con sus amigos después de su apretada agenda de trabajo. Mientras el famoso actor pasaba un rato agradable con sus amigos en un restaurante, de repente fue acorralado por un periodista. El periodista empezó a hacerle varias preguntas a Andercel y esta situación incomodó mucho a Andercel. El periodista intentó presionar a la famosa actriz haciéndole preguntas a Ande sobre su vida privada. Aunque Andercel intentó mantener la calma al principio, empezó a ponerse nerviosa ante las persistentes preguntas del periodista. El periodista obligó a declarar a la famosa actriz haciéndole repetidamente preguntas que Ande no quiso responder. ¿Cómo reaccionó Andercel ante esta inesperada situación y los detalles del diálogo que mantuvo con el periodista se convirtieron en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas? Entonces, ¿cómo se comportó Andercel en estos momentos difíciles y cómo respondió al periodista? Puede encontrar las respuestas a estas preguntas en las siguientes secciones de nuestro vídeo. Detalles del diálogo, Andercel es obligado a testificar. Andercel pasó un momento muy difícil cuando fue acorralada por el periodista. El periodista intentó presionar a la famosa actriz haciéndole preguntas sobre la vida privada de Ande. Aunque Ande inicialmente respondió a las preguntas con calma, la actitud persistente del periodista la inquietó cada vez más. El periodista siguió haciendo preguntas detalladas sobre la vida privada de Andercel. Ande afirmó que no quería responder a estas preguntas y pidió al periodista que fuera respetuoso. Sin embargo, la periodista ignoró la petición de Ande y empezó a hacerle preguntas con más insistencia. Ande no pudo tolerar más esta situación y reaccionó con dureza al periodista. Andercel, en su declaración a la periodista, pidió que se respete su vida privada y no hacer preguntas que la perturben. Ande, que se mostró muy enojado por esta actitud insistente del periodista, afirmó que esta situación era inaceptable. El periodista por su parte ignoró la reacción de Ande y continuó haciéndole preguntas. En esos momentos el diálogo entre Ande y el periodista se volvió bastante tenso. Aunque Ande intentó mantener la compostura en estos difíciles momentos, le costó mucho la actitud del periodista. Las persistentes preguntas del periodista y las reacciones de Ande ante esta situación causaron gran repercusión en el mundo periodístico. Entonces, ¿cómo superó Ande y estos momentos difíciles y cómo respondió al periodista? Puede encontrar las respuestas a estas preguntas en las siguientes secciones de nuestro vídeo. Ande Ercel pasó momentos difíciles cuando el periodista la obligó a declarar. Sin embargo, el famoso actor logró mantener la compostura en estos difíciles momentos y reaccionó con dureza ante el periodista. Ande dejó sin respuesta las persistentes preguntas de la periodista sobre su vida privada y pidió respeto. Estos momentos fueron observados atentamente por otras personas a su alrededor. La reacción de Ande Ercel hacia el periodista recibió una amplia cobertura en los medios. La postura que mostró el famoso actor en estos difíciles momentos fue apreciada por sus fanáticos. En su declaración a la periodista, Ande pidió que se respete su vida privada y no hacer preguntas que la molesten. Ande, que se mostró muy enojado con esta actitud del periodista, afirmó que esta situación era inaceptable. Esta reacción de Ande Ercel también tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Si bien sus fanáticos apreciaron la postura que mostró el famoso actor en estos difíciles momentos, criticaron la actitud del periodista. Los comentarios y acciones en las redes sociales demostraron cuanta atención atrajeron estos difíciles momentos vividos por Ande Ercel. Mientras algunos fanáticos apoyaron las declaraciones de Ande, otros condenaron la actitud del periodista.